Hola, mi nombre es Matías Gancucci y yo soy cofundador de Mirai 3D. Mirai 3D es una startup argentina de ingeniería biomédica que se enfoca en revolucionar la formación quirúrgica y mejorar la seguridad de cirugías complejas, tales como las oncológicas, las pediátricas y las cardiovasculares. Para lograr esto, combinamos tecnologías de impresión 3D, realidad aumentada y nuevos materiales para desarrollar así soluciones innovadoras y personalizadas. Desde que comenzamos en el 2017, pasamos por diferentes etapas, tales como el proceso de aceleración Startup Chile, en el cual obtuvimos la extensión del programa, fuimos seleccionados para participar en el Corea Latin America Summit, representando a la Argentina en Seúl, y a su vez obtuvimos el premio Exportar 2018 por exportar más del 80% de nuestros productos y servicios. Hola, soy Agustina Tibó, ingeniera de aplicaciones en Mirai 3D, y quería contarte cuáles son interrepuestas de valor. Hoy en día, los médicos hispanos adquieren sus habilidades quirúrgicas a través del entrenamiento en modelos cadavéricos o simulación virtual. Incluso muchas veces terminan su formación en el mismo paciente. Nosotros queremos cambiar esta realidad y por eso en Mirai 3D desarrollamos simulares sintéticos ultra-realistas para brindar la simulación continua y actualizada. Además de esto, queremos complementar su formación, brindándoles la posibilidad de planificar la cirugía de cada paciente de manera específica a través de un biomodelo. Los biomoderos le permiten al cirujano tener un mapa 3D de la anatomía del paciente. Por ejemplo, en los casos oncológicos, saber dónde está el tumor, cuáles son sus límites y cuál es la relación entre las venas y las arterias. Brindándoles, sí, una mayor precisión a la cirugía, evitando errores y mejorando el tratamiento del paciente. Somos un equipo joven consolidado de 7 personas, compuesto mayoritariamente por ingenieros biomédicos y diseñadores industriales. Juntos estamos comprometidos por mejorar la calidad de la vida de las personas y la formación médica. En el último año decidimos cambiar nuestro modelo de negocios a algo mucho más digital y escalable, enfocándonos en planificaciones virtuales con realidad aumentada y en agregar contenido académico con cursos online a nuestros productos físicos de simulación. Por eso, Proyecto Uruguay es una oportunidad enorme. Primero, para pilotear estos productos en un mercado como el uruguayo, que es algo que ya nos viene sucediendo, por ejemplo con el simulador de urología en el Hospital de Clínicas de Montevideo. Luego, porque los beneficios impositivos de Uruguay para exportar servicios digitales son muy pero muy buenos. Y segundo, porque necesitamos desarrollarnos en un contexto económico seguro y estable para poder exportar desde Uruguay a todo el planeta.